qué tal chicos aquí un nuevo vídeo para este canal tal gente aquí un nuevo vídeo para este canal hoy vamos a ver cómo usar el bloque comando con un comando súper bueno hacer ahora es bastante bueno ya que podamos clonar la los objetos o casa si ustedes quieren que quieren tener no sé una aldea bastante rápida y no demora tanto en construir que eso es lo que uno más demora el micro pero yo les traigo la solución de cómo hacerlo más rápido y sin demorar mucho y hoy vamos a hacer con un bloque comando un tipo de digamos truco que nos llevará a hacer bastantes cosas buenas y empezamos con el vídeo y cómo obtener el bloque comando bueno yo ya lo tengo pero voy a tratar para ayudarlos lo que tienen que hacer es bloquear en el chat colocan raya y luego bloquean kide y bloquean arroa p jugador más cercano bloquean command block command block que es lo que nosotros queremos o sea ahora lo que vamos a hacer es colocar el comando que de clonar yo le tengo el tipo de bloque impulso condición condicional se necesita rector un resto decisión ustedes ya lo que vamos a pasar ahora son las coordenadas la primera coordinada en la parte de acá de la esquina de la casa y yo ya tengo lista la casa así que va a ser la parte de aquí nada y que se está yo lo yo lo voy a clonar de esta forma está bloqueada de noche así que vamos a bloquear de noche la hora de día bueno ya tomamos las coordenadas aquí 17 3 menos 4 la parte de la esquina 17 3 menos 4 la coordenada de 15 4 la parte de aquí subamos 27 12 5 y la última coordenada es donde ustedes quieren donde quieren poner la casa digamos aquí en cualquier lugar pero tienen que sobreponerse de la otra casa como sobreponerse si tienen que clonar cerca de la casa si te clonan aquí lo que va a pasar es que el bloque de comando va a detectar que no se puede sobreponer a esta que sería esta la que está clonando en la casa así que tengan cuidado en eso bueno aquí ya tengo clonando en la casa pero voy a hacer una demostración digamos que quiero colocarla aquí ahí menos uno, cuatro, veintiséis agregamos ahí y yo aprieto la placa lo que va a pasar fue generar la casa y nosotros hemos tomado la coordenada de esta ven como pueden ver fue en bloques clonados fueron 369 la coordenada que pasa aquí esta parte entonces lo que pasó es que se clonó en la casa ya tengo ya decorada mi casa no sé puedo hacer una aldea igual manera súper fácil de utilizar tu bloque se pueden hacer varias cosas más no solamente clonar podemos hacer muchas cosas eso fue todo gente bueno si tiene alguna duda déjenme en los comentarios y si quieren tener más vídeos de estos tutoriales de cómo usar bloques en comando denle like y comenten si les gustó el vídeo ¡Gracias!